Bueno, pues otro año diciéndole la verdad al barcelonismo, que no, que no ibais a fichar a Haaland. Vamos a hablar de eso y de varias cositas más del equipo de La Porta. ¡Del Real Madrid! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo sobre el Barcelona. Llevo a tiempo sin analizar la actualidad del Barça, que sabéis que es algo que me gusta, pero bueno, pues ahora llevo un tiempo que hago un par de vídeos en el canal y suelen ser casi siempre ambos del Real Madrid. Pero como ahora llega el verano, como ahora hay menos partidos, pues quería también echar un vistazo a los retos que tiene el FC Barcelona de cara a este verano, de cara a intentar ser más competitivos y de cara a plantar batallas, Real Madrid, Atlético, etc. Lo primero, antes de entrar en lo de Haaland, que verdad, no voy a convertir esto en un yo ya lo dije, ni voy a pasar ninguna facturita. Primero, el tema este de los 500 millones que les ha prestado, creo que Goldman Sachs, bueno, pues que no os engañen una vez más, no son 500 millones para fichajes, no son 500 millones para Mbappé, ni para Haaland, ni para De Bruyne, ni para nadie. O sea, creo que es una operación que el Barça tenía que hacer, que le va a permitir, sin ir más lejos, pagar fichas de los futbolistas, porque la caja está temblando, que le va a permitir, pues, pagar a proveedores, etc. Y que le va a permitir, bueno, refinanciar esa deuda y reestructurar esa deuda, que si no se comía este verano al conjunto catalán. Así que, bueno, es 500 millones de liquidez que le vienen muy bien al Barça, pero que no van a ir a donde puede pensar la gente igual más ingenua que podría ir ese dinero. Así que, bueno, eso está ahí. El tema ese, esta temporada va a ser un solar para las arcas del Barça, que proyectaron un millón de euros de ganancias y van a tener 300 millones de pérdidas. O sea, es que hicieron un presupuesto esta gente, pues, completamente alejado de la realidad actual que vive el mundo y que vive el mundo del fútbol. Más allá de cosas como poner que llegaban a cuartos de Champions o que ganaban la Liga, contaban con público desde enero, etc. O sea, ha habido una serie de cosas que es que eran, bueno, en fin, totalmente imposibles de cumplirse, sobre todo eso, lo del público. Y, nada, 300 kilos más de pérdidas. El año pasado creo que ya fueron 100. Para que os hagáis una idea, el Real Madrid el año pasado cierra sin pérdidas. Cierran unos beneficios de unos miles de euros. Así que eso dicho. Vamos ya a ir de algo deportivo. Lo del tema de Haaland, yo es que, de verdad, he tenido que aguantar, bueno, pues, aficionadillos. He tenido que aguantar al patán, evidentemente. No, sí podemos fichar a Haaland. No, no. ¿Quién nos va a decir, Iñaki, que no podemos fichar a Haaland? O sea, el Barça no podía fichar ni a Haaland, ni a ningún futbolista del precio que se está hablando por Erling Haaland. Aunque Haaland, al final, tenga pinta que no va a salir. O sea, la situación económica, que yo creía que en algún momento ya lo habíamos entendido todos, es totalmente crítica. Porque, pese a esta inyección de 500 kilos, sigue siendo crítica la situación. O sea, era imposible. Era imposible. Lo siento. Han hecho un paripé. Y, de nuevo, tercer año consecutivo, tercer año consecutivo. Yo ya es que la gente también, yo creo que se siente bien siendo engañada. O sea, 2019, Neymar, desde aquí, desde el primer día. El Barça no va a fichar a Neymar. El año pasado, Lautaro Neymar, incluso antes de la pandemia. Y yo decía, no los puede fichar. Este año con Haaland, igual. No lo puede fichar. Bueno, pues no lo va a fichar, ya lo decía TV3. En fin, que es que al final, al final se acaba imponiendo, pues, pues, pues la realidad. Sin saber leer un balance económico. Y se acaba imponiendo, pues bueno, todo un poco de lo que yo vendo en este canal. Como, de nuevo, una vez más, si has llegado hasta aquí, aficionado al Barça, soy el que te he dicho la verdad. Pues voy a intentar darte mi visión de cómo veo al club. Lo primero, el tema de Messi. El tema de la renovación de Messi, que parece que sigue siendo la prioridad, etc. Extender su contrato, no sé si una, no sé si dos temporadas. Aquí sigo pensando exactamente lo mismo. Que se quede. Que se quede, ya lo digo desde la perspectiva Real Madrid, porque son ya muchos ejemplos constatables que al Messi actual, con la estructura actual, no le da para llevar al Barcelona a ganar prácticamente nada. Nada. En Champions son muchos años ya de batacazos. En Liga cada vez ha ido a menos el equipo y él también en los partidos grandes. Por ejemplo, en su último contrato, el de los 555 millones, le ha marcado tres goles al Real Madrid en 11 partidos. O sea, creo que eso es sintomático de lo que es Messi ahora. Igualmente, digo lo de siempre, este año van a quedar a 5 o 7 puntos del que acabe siendo campeón. Sin Messi, pues se quedarían a 15 o a 16, como poco. O sea, es una situación, repito, que es un ni conmigo ni sin ti. Hacerle dos años más a Messi, yo creo que va a ser lo mismo. En una, bueno, siguiendo esa decadencia sostenida por los números, porque sigue marcando, al final va a marcar cerca de 40 goles esta temporada otra vez, pero en esa misma decadencia, repito. Y, bueno, pues hacerle dos años más de contrato, con 34 y con 35, en dos cursos en los que hay, pues, evento como el Mundial del 2022, como la Copa América de este verano, a mí me parece, repito, que no pasa el futuro del Barcelona por hacer un equipo en torno a Messi, porque Messi sigue siendo la prioridad. Pero, bueno, dicho esto, es que el margen que tiene el Barcelona para mejorar es muy jodido, es muy complicado, es muy exiguo, porque la situación económica es la que es. Al final, este es un equipo que, sumando, pues va a estar dos temporadas seguidas por detrás del Real Madrid, esta también por detrás del Atlético de Madrid, y es que con los fichajes que va a hacer el Real Madrid, pues es que, repito, en una temporada sin COVID, en una temporada en la que, pues, quizás tenga menos lesiones el conjunto blanco y llegan las piezas que van a llegar, creo que la diferencia se va a ensanchar cada vez más, repito, porque ya está sostenida una diferencia, que, oye, son cuatro partidos seguidos sin que el Barça pueda ganar al Real Madrid, dos temporadas seguidas quedando por delante, o sea, repito, que ya es una cuestión que está amparada aritméticamente, y creo que eso va a ir a más con Messi en la plantilla. Porque luego, el tema de, el tema, y luego hablo de algunos fichajes, el tema que decía la puerta de cambios, de la limpia y tal, aquí, esto siempre suele quedar en palabras muy grandes y muy gordas, que luego son muy difíciles de ejecutar, porque futbolistas que el Barça quiera quitarse de encima y pueda quitarse de encima, me sale Sergi Roberto, en el caso de que se lo quieran quitar de encima, porque acaba contrato en el año 2022, es un futbolista de 29 años, que ha tenido muchas lesiones esta temporada, que solo ha disputado mil y pico, mil cien minutos, que es un jugador que, bueno, creo que como jugador de plantilla tiene valor, pero que no le da para ser titularísimo, ni mucho menos, en ninguno de los grandes equipos de Europa, o sea, no sé cuánto se piensa esta pobre gente también, que es que a veces leo cosas que van a pagarles por Sergi Roberto, repito, a seis meses de negociar su salida gratis, o sea, creo que por Sergi Roberto, pues no sé, si sacan 20 millones o algo así, o 25, ya sería la leche. Y luego el tema de Dembélé, que aquí también, bueno, pues ahí sí que tiene valor de mercado, porque es un jugador más joven, potencial, etcétera, pero claro, si no lo pueden renovar, pues lo tienen que vender este año por algo, me imagino, de entre 50 y 60 millones de euros. Pero es que luego con el resto de los jugadores, es que es un callejón sin salida, que en muchas situaciones ha vivido el Real Madrid, o sea, yo creo que el Madrid tiene un par de años o tres por delante del Barcelona en todo este proceso, y hay jugadores que se los está teniendo que comer sistemáticamente hasta el último año de su contrato. O sea, ahí está el caso de Marcelo, de Isco, el año pasado tuvimos el caso de James, está el caso de varios futbolistas que ya están completamente acabados para esa competición en un equipo como es Barcelona-Real Madrid, pero es que en el Barça hay gente con contratos hasta el 23, hasta el 24. O sea, Pjanic, Untiti, etcétera, son casi invendibles, casi invendibles, o por el rendimiento, o por lo que ganan, o por el salario que les queda por cobrar, o por el tema de las amortizaciones. O sea, Pjanic es que quedan por amortizar, no sé, son 45 millones, y Pjanic tiene valor cero a día de hoy en el mercado de fichajes. O sea, es una situación muy complicada. Laporta puede hablar de los cambios que quiera, pero creo que luego le van a ser muy difíciles de ejecutar. Y fichajes de los que se está hablando para este verano del Kun Agüero, Depay y tal, bueno, pues es a lo que aspiran. O sea, hay un equipo que va a traer a Lava, que quizás traiga a Mbappé, y estos están, pues bueno, con Depay y el Kun Agüero, con todos los respetos. Lo del Kun Agüero me parece interesante, porque el Kun Agüero, si está sano, va a marcar goles toda su vida. Se le caen los goles. O sea, el Kun va a marcar goles. Pero es que el Barça no tiene un problema de gol. O sea, es que el Barça ha marcado en las últimas dos temporadas, a falta de esta última jornada, 36 goles más que el Real Madrid, y no ha conseguido en ninguna de esas dos temporadas quedar por delante del Real Madrid. Ha marcado 36 goles más. Bueno, y que el Atlético, pues 50 y pico goles más, y no ha conseguido ganar ninguna liga. O sea, es que me dices, yo he llegado a pedir Agüero para el Real Madrid. O sea, Agüero me encanta, me parece un supercrack a ver lo que queda de Agüero. Pero es que creo que el encaje aquí, sí, te va a salir desde el banquillo y te va a ganar algún partido el Kun. Seguro, seguro. Estoy convencido. Pero no creo que por ahí vayan los problemas estructurales del Barça. Y claro, añades otro futbolista de 33 años, de ritmo bajísimo, yo el maridaje este, Agüero, Messi, es un maridaje imposible para partidos de altura. Para partidos de altura, para empezar porque no les da el físico, ni hablar ya de cosas de la presión y eso, o sea, creo que es un fichaje que no es lo que necesitan, pero que le va a funcionar, ojo, pero que le va a funcionar. Pero el tema de la defensa, me parece que va a seguir teniendo unos problemas bestiales y en algunos puestos clave los va a seguir teniendo, pero es que no te lo soluciona el Kun Agüero. Y lo del entrenador, lo de Flick que suena hoy, me suena a un mazo tremendo, porque parece que se va a ir a la selección alemana. Flick no conoce la liga, no conoce el idioma, no lo sé. Me parece que es una bomba de humo porque el tema va encaminado hacia Xavi y Xavi, pues aquí se va a juntar otra cosa. Las expectativas gigantes que se va a generar con Xavi, sobre todo desde el punto de vista, que llevo años defendiendo, que va a ser otra de las cosas que va a hacer más difícil incluso la transición del Barcelona, es el tema del manoseo este con el estilo, con jugar a no sé qué, con el cual, con los futbolistas que tiene, con los futbolistas que tiene, Xavi jugará a lo que pueda. Y lo que pueda, creo que está muy lejos del ideal de fútbol que viene asociado con Xavi desde la perspectiva del aficionado barcelonista, y creo que estará lejos del ideal de fútbol que Xavi tiene en mente. Pero con esta cuadrilla que tienen ahora, y algunos problemas muy evidentes que tienen para jugar al estilo que el Barça quiere jugar y tal, te puede venir Xavi o te puede venir Guardiola, que no te van a jugar a lo que juega el City, por ejemplo. Así que yo de verdad que lo veo en un cruce de caminos, o sea, no, lo veo en un punto muerto al Barça, o sea, yo el año pasado decía que el Madrid va a ser 10 puntos más que el Barça, y es que va a serlo casi en una temporada en la que al Madrid le ha pasado de todo interno y externo, y en la que su segundo máximo goleador es Casemiro con 6 goles en Liga. O sea, ese Real Madrid queda por delante del Barça. O sea, en fin, que lo veo negro, lo veo negro, el futuro del Barça, y nada, quiero que dejes tu comentario, te animo a que te suscribas al canal si es que no lo estás, nos vemos en el siguiente.